¿Qué es el movimiento popular? Hay que garantizar la soberanía sobre la red troncal del Paraná, hay que crear una empresa estatal que garantice desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales el control y la administración de la red troncal del Paraná y hay que garantizar una fuerte inversión del Estado Nacional y del Estado Provincial para que se canalice el canal de Magdalena que nos permita tener salida directa al océano. ¿Por qué? Porque no podemos depender de las empresas transnacionales que manejan el puerto de Montevideo y que manejan también los puertos de Argentina, por eso es que hay que reestatizarlos, aprovechar que se vencen las concesiones y el Estado está en condiciones, sin poner un solo peso, de recuperar la administración de los puertos. No podemos depender de la geopolítica de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional porque eso fractura nuestra patria grande latinoamericana y tenemos que construir unidad de los pueblos de Latinoamérica y de los gobiernos populares. Ese es el mandato que dio nuestro pueblo en el 2019 y el gobierno de Alberto Fernández tiene que cumplir con ese mandato. Las trabajadoras y los trabajadores unidos venimos a traer propuestas concretas para que empresas estatales como el Astillero Río Santiago, fabricaciones militares, CITEDEF, las universidades nacionales tengan capacidad de promover fuertemente el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. En nuestra central hemos manifestado con absoluta convicción en el Congreso del año pasado la movilización para recuperar la soberanía marítima, fluvial, portuaria y de aguas subterráneas también. Lo mismo que lo que sea el dragado y balizamiento hoy por hoy todo en manos privadas y en particular como santafesina también con una columna de compañeros que vinieron desde la ciudad de Santa Fe y viajaron toda la noche para decir que en nuestra provincia el hambre sangra por el canal del río Paraná que solamente nos deja un tal de pobreza porque se llevan toda la riqueza que producimos la y los santafesinos. Así que es más que importante que el gobierno recupere las riendas sobre los lugares estratégicos. Esta marcha de hoy, la marcha en Rosario, la movilización que se armó también en poquito tiempo en la provincia de Corrientes además que se suma al paro de portuarios del día de mañana va marcando el rumbo de que las y los trabajadores estamos decididos a recuperar los resortes estratégicos de la patria para que no se sigan llevando los especuladores y los vivos de siempre y más ahora de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que hablar de soberanía es hablar de cuidar nuestro patrimonio nacional y creo que es una responsabilidad y una obligación de todo el pueblo argentino y que estas movilizaciones sirven para poner sobre la mesa qué es lo que está pasando hoy en el río Paraná y por eso creo que es importantísimo que nos encontremos en esta movilización como decía para defender la soberanía sobre el río para que se derogue el decreto 949 que realmente quita lo que la Argentina necesita para transitar el río Paraná y como dice uno de los carteles ni chinos ni belgas, argentinos, argentinas sobre el río Paraná. Bueno, para los trabajadores y trabajadoras es muy importante estar acá en esta multitudinaria marcha abrazada por distintas organizaciones de nuestro pueblo y como bien planteadas estamos reclamando la recuperación de la soberanía del Paraná y de todos los ríos y mares. Creemos que no hay posibilidad de construir un país más justo donde se termine con la desigualdad, donde se termine con la pobreza si no podemos tener en manos del pueblo los recursos que son del pueblo. Así que estamos hoy ganando las calles, elevando nuestro reclamo y esperamos que sea oído por quienes gobiernan. Esto es simplemente un anticipo de lo que va a seguir existiendo. Vamos a hacer una marcha federal que se va a concretar el 20 de junio, 9 de junio desde Iguazú y Formosa y vamos a llegar a la Plaza de Mayo a decirle al presidente que se está equivocando, que tiene que gobernar para el pueblo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.